El Santo del Día 16 de Diciembre Santa Adelaida, Viuda Año 999 Santa Adelaida fue la esposa del emperador Otón el Grande. Era hija del rey Rodolfo de Borgoña, el cual murió cuando ella tenía seis años. Muy joven contrajo matrimonio con Lotario, rey de Italia. Su hija Emma llegó a ser reina de Francia. Su primer esposo, Lotario, murió también muy joven. Parece que envenenado por los que deseaban quitarle su reino, quedando Adelaida viuda de sólo 19 años. Con su hijita Emma, todavía muy pequeñita. El usurpador Berengario la encerró en una prisión y le quitó todos sus poderes y títulos, porque ella no quiso casarse con el hijo del tal Berengario. Su capellán se quedaba admirado, porque Adelaida no se quejaba ni protestaba, y seguía tratando a todos los carceleros con exquisita amabilidad y dulzura. Todo lo que sucedía, lo aceptaba como venido de las manos de Dios y para su bien. Le robaron sus vestidos de reina y todas las alhajas y joyas, y le dieron unos harapos como de por diosera. En su oscura prisión pasó varios meses dedicada a la oración. Los carceleros exclamaban, ¡Cuánto heroísmo tiene esta reina! No grita, no se desespera, no insulta, sólo reza y sonríe en medio de sus lágrimas. Mientras tanto su capellán, el padre Martín, consiguió un plano del castillo donde ella estaba prisionera. Abrió un túnel, y llegando hasta su celda, la sacó hacia el lago cercano, donde la esperaba una barca, en la cual se la llevó hacia la libertad, haciéndola llegar hasta el castillo de Ganosa, donde se refugió. Pero Berengario atacó aquel castillo, y Adelaida envió unos embajadores a Otón de Alemania, pidiéndole su ayuda. Otón llegó con su ejército, derrotó e hizo prisionero a Berengario, y concedió la libertad a la Santa Reina. Otón se enamoró de Adelaida, y le pidió que fuera su esposa. Ella, aconsejada por el padre Martín, aceptó este matrimonio, y así llegó a ser la mujer del más importante mandatario de su tiempo. Los dos se fueron a Roma, y allá, el sumo pontífice Juan XII, coronó a Otón como emperador, y a Adelaida como emperatriz. Otón el Grande reinó durante treinta y seis años. Mientras tanto su santa esposa se dedicaba a socorrer a los pobres, a edificar templos, y a ayudar a misioneros, religiosos y predicadores. Al morir su esposo, Otón I, le sucedió en el trono el hijo de Adelaida, Otón II, pero éste se casó con una princesa de Constantinopla, la cual era dominante y orgullosa, y le exigió que tenía que alejar del palacio a Adelaida. Otón aceptó semejante infamia, y echó de su casa a su propia madre. Ella se fue a un castillo, pero pidió la ayuda de San Mayolo, abad de Cluny, el cual habló de tal manera a Otón, que lo convenció que nadie mejor lo podía aconsejar, y acompañar, que su santa madre. Y así el emperador llamó otra vez a Adelaida, y le pidió perdón, y la recibió de nuevo en el palacio imperial. Otón II murió en una guerra, y su viuda la princesa de Constantinopla, se apoderó del mando, y trató duramente a Adelaida. Ella decía, solo en la religión puedo encontrar consuelo para tantas pérdidas y desventuras. En medio de sus penas, encontraba fuerzas y paz en la oración, a quienes le trataban mal, les correspondía tratándoles con bondad y mansedumbre. Una extraña enfermedad, acabó con la vida de la princesa de Constantinopla, y Adelaida quedó como regente, encargada del gobierno de la nación, mientras su nieto Otón III llegaba a la mayoría de edad. Fue para sus súbditos una madre bondadosa, ignoraba el odio y no guardaba resentimientos con nadie, supo dirigir el gobierno del país alemán con bondad y mucha comprensión, ganándose el cariño de las gentes. Fundó varios monasterios de religiosos y se preocupó por la evangelización de los que todavía no conocían la religión católica. Se esforzaba mucho por reconciliar a los que estaban peleados. Su director espiritual en ese tiempo fue San Odilon, el cual dejó escrito La vida de esta reina es una maravilla de gracia y de bondad. Santa Adelaida tuvo una gran suerte y fue que durante toda su vida se encontró con formidables directores espirituales que la guiaron sabiamente hacia la santidad. El Padre Martín, San Adalberto, San Mayolo y San Odilon. En la vida de nuestra santa sí que se cumplió lo que dice la santa Biblia. Encontrar un buen amigo es mejor que encontrarse un buen tesoro. Quien pide un consejo a los que son verdaderamente sabios llegan con mucha mayor facilidad al éxito. Cuando su nieto Otón III se posesionó como emperador, ella se retiró a un monasterio y allí pasó sus últimos días dedicada a la oración y a meditar en las verdades eternas. Murió el 16 de diciembre del año 999 y aunque las ingratitudes y persecuciones le hicieron sufrir mucho durante toda su vida, al morir se había ganado la estima y el amor de toda su nación. Gracias por ver el video.